Muchas gracias a Europa Press, a su presidente, a sus directivos por esta invitación. Saludo a las autoridades, no voy a repetir las que ya se han señalado y algunas otras que nos acompañan, a los presidentes de los colegios de las distintas profesiones sanitarias que hoy están aquí y a todos los que han tenido a bien acudir a este desayuno en el que a mí me gustaría trasladarles algunas reflexiones, en primer lugar, sobre la posición, la situación de la sanidad en Castilla y León y especialmente algunas referencias a nuestros problemas, a nuestras oportunidades en el contexto del Sistema Nacional de Salud Español y algunos de los debates que hoy todavía se suscitan sobre la sanidad española a la que me gustaría referirme. En conjunto son problemas, oportunidades compartidas por las comunidades autónomas y por el conjunto del Sistema Nacional de Salud y a ello me referiré en la segunda parte de esta intervención. Les habla el consejero de Sanidad de Castilla y León. Esta es la comunidad autónoma más grande de España, como saben, más grande, desde luego territorialmente, eso no cabe ninguna duda, también en otros muchos sentidos, pero eso ya algunos lo pueden discutir. Castilla y León es un territorio más grande que Portugal y desde el punto de vista territorial esto genera algunas situaciones complejas desde la perspectiva de la atención sanitaria a una población muy dispersa. Por razones históricas, Castilla y León sufrió, tuvo problemas de despoblamiento en las décadas de los años 60 que ahora estamos sufriendo y que nos se han traducido en un elevado índice de envejecimiento, lo cual complica un poco más las cosas. Población dispersa, envejecida, concretamente estamos ya en un 24% de población mayor de 65 años. Este es el escenario que tendrá la Unión Europea en el año 2030 y, por lo tanto, somos un buen banco de prueba para algunas políticas demográficas, sociales y sanitarias, porque vivimos una situación que va a vivir el conjunto español y de la Unión Europea en los próximos años y en las próximas décadas. Además, es una comunidad que desde el punto de vista de la atención y de los servicios sociales tiene elementos destacados con un importantísimo desarrollo de los servicios sociales. Castilla y León es la comunidad que, de acuerdo con los indicadores que se utilizan en la valoración de la atención a la dependencia, es la comunidad que gestiona con mayor rapidez, con mayor intensidad, los servicios de atención a la dependencia. Y esto también conforma unos criterios en la política del Gobierno de Castilla y León orientados hacia los sociosanitarios, a los que después también me referiré brevemente. Desde el punto de vista sanitario, nuestros indicadores y nuestra situación en términos de salud es bastante favorable. La esperanza de vida es la segunda o la tercera, en función de cada año, de las comunidades españolas, una de las más elevadas del mundo. Nuestros indicadores de mortalidad, a pesar de tener una población envejecida, cuando se corrigen en función de la población, son razonablemente buenos en la mayor parte de las enfermedades. Y desde el punto de vista de la dotación de recursos, creo que somos una comunidad que razonablemente ha desplegado muy buenos recursos sanitarios. El factor poblacional y territorial al que me refería envejecimiento y dispersión hace que históricamente el Gobierno de Castilla y León hiciera una apuesta muy importante por la atención primaria. Para poder atender a poblaciones dispersas no es posible disponer de una red hospitalaria que debería ser, se transformaría en una red muy ineficiente y, por lo tanto, hemos apostado, si la desplegamos en el territorio, me refiero, y hemos apostado por un peso muy importante de la atención primaria. Se lo resumo con un dato que hace apenas 15 días facilitaba la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad de los Médicos de Familia. Venía a decir que en España hacen falta algunos miles de médicos de familia para que nuestro país se sitúe en las mismas tasas que la media de la Unión Europea en cuanto a médicos de familia de atención primaria y pediatras de atención primaria. Y venía a señalar que justamente Castilla y León es la única comunidad que tiene unas tasas superiores a la media de los países de la Unión Europea. Tanto en médicos de familia como en enfermería, nuestras tasas son las más elevadas y corresponde a ese compromiso territorial de atender a una población muy dispersa. Puedo decirles que en nuestra comunidad, esto a quienes son de la comunidad ya lo conocen, me están mirando diciendo, bueno, pues ya lo sabemos, no nos lo cuentes otra vez, pero, en fin, yo creo que hay que contarlo. En nuestra comunidad puedo decirles que disponemos de 3.352 consultorios locales, pequeñas infraestructuras en todos los municipios y en muchos núcleos de población. Concretamente, el 36% de todos los consultorios locales que existen en España se ubican en Castilla y León. El 36% y representamos aproximadamente el 5% de la población nacional. De manera que ese esfuerzo es muy importante. En términos de recursos hospitalarios, estamos en una situación razonable en cuanto a número de camas, ligeramente por encima de la media del Sistema Nacional de Salud, en cuanto a recursos humanos, profesionales, en unas cifras razonablemente buenas, y diseñando y desarrollando unas políticas que se orientan fundamentalmente en tres o cuatro direcciones que me gustaría resumirles. En primer lugar, al mantenimiento de las estructuras de la atención primaria. Desde la perspectiva hospitalaria, hemos iniciado una línea de trabajo para establecer alianzas hospitalarias. A mí este siempre ha sido un problema que me ha preocupado mucho. Comunidades como la nuestra, en la que los hospitales han mantenido una cultura a veces de competencia y menos de cooperación, por captar recursos, servicios de referencia, unidades, por tener todo en todos los hospitales grandes. Y estamos intentando transformarla en la dirección de establecer alianzas, de generar acuerdos entre hospitales que nos permitan un desarrollo más racional de los recursos hospitalarios, que evite duplicidades y que, desde luego, los haga más eficientes. También hemos apostado por el desarrollo de la gestión clínica de una manera moderada y paulatina. En este momento hay 15 unidades de gestión clínica ya operativas. Hay 48 equipos que están apostando y trabajando por proyectos con compromiso para el desarrollo de la gestión clínica. y estamos trabajando también en la línea de la integración, tanto desde la perspectiva de la atención primaria y la atención hospitalaria, como en lo que respecta al ámbito de lo sociosanitario. Aprovechando un buen entorno de los servicios sociales, hemos desarrollado ya algunas experiencias de coordinación sociosanitaria. Aquí no se trata de establecer un nuevo espacio del sociosanitario, sino de integrar procedimientos, recursos en aquellas circunstancias en las que hay personas y ciudadanos que requieren atención social y atención sanitaria al mismo tiempo. Una de ellas avanza con lentitud, pero con paso firme. Es una experiencia interesante, una plataforma sociosanitaria que al final lo que pretende es construir un sistema de relación en cuanto a los sistemas de información de los servicios sanitarios y de los servicios sociales, de compartir información clínica, información social, de compartir instrumentos de actuación y de, de alguna manera, desubicar la atención y priorizarla en el domicilio. El resultado final deberá ser la conexión de la historia clínica, la historia social, el desarrollo de dispositivos en el domicilio para la atención a las personas dependientes y a los pacientes crónicos pluripatológicos y, insisto, y la conexión entre los dos sistemas para organizar una atención más integrada. Globalmente, los problemas de la comunidad de Castilla y León y de su sistema de salud son similares a los de otras comunidades autónomas. Yo, con la salvedad de las peculiaridades territoriales, diría que en el entorno sanitario internamente tenemos problemas compartidos a los que me gustaría referirme brevemente. Globalmente, nuestro Sistema Nacional de Salud yo creo que presenta algunos síntomas de fatiga. Yo no sé si esto lo podemos diagnosticar como fatiga crónica ya o tenemos que esperar a que evolucione un poco más para confirmar este diagnóstico. Fatiga, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista profesional también, por las razones a las que después me referiré. Es un sistema en el que yo siempre he identificado que ha en las dos últimas décadas se ha centrifugado en alguna medida. Esto es muy fácil hacer esta crítica habitual al Estado autonómico y a las comunidades autónomas que cada una hace lo que quiere, que vivimos en un sistema de 17 subsistemas, etcétera. Pero yo debo decir que en realidad creo que esto ha ocurrido en lo que se pueda identificar, no tanto porque las comunidades autónomas hayamos actuado, que era nuestra obligación, teníamos que desarrollar nuestra tarjeta sanitaria, nuestros sistemas de información, nuestros programas de vacunaciones, etcétera. Tal vez el problema ha sido que las autoridades estatales han ejercido un poco menos sus competencias y no me refiero por supuesto a las actuales que aquí están muy bien representadas, sino a los últimos, me refiero a los últimos 30 años de construcción del Sistema Nacional de Salud. Creo que el Ministerio ha tenido papel débil, se está recuperando la próxima semana, incluso pues va a haber cambios en la conformación del Consejo Interterritorial, reforzando algunas cosas y ha habido cambios en la línea de cohesionar más el sistema y evitar esa tendencia que durante algún tiempo ha podido existir a la centrifugación, insisto, por acción de las comunidades autónomas, de sus servicios de salud, pero por tal vez un escaso papel o escaso liderazgo por parte de las autoridades estatales. Es curioso el sistema en los últimos 30 años, desde la aprobación de la Ley General de Sanidad o 31, ha habido 20 ministros de Sanidad. Los ministros han durado, han tenido una vida media de dos años y esto yo creo que expresa un poco ese liderazgo que es difícil ejercerlo cuando se producen ese tipo de cambios. Es curioso también que el que les habla sea el consejero decano de los consejeros de Sanidad Autonómica. Yo solo llevo, solo soy consejero desde hace, va a hacer seis años, pero ya hace un año era el consejero decano. Ese índice de rotación tan elevado yo creo que pone en manifiesto esa debilidad en la arquitectura política y en la dirección del Sistema Nacional de Salud. En parte, en lo que cabe achacar al ministerio, en parte, en lo que cabe achacarnos a las comunidades autónomas. Y después, yo creo que en el sistema se produce también, alguno lo ha denominado una alianza inmovilista que a veces nos impide innovar, incorporar cosas nuevas, mejorar las cosas. Quienes hablan de esa alianza inmovilista hablan de organizaciones sindicales, a veces organizaciones profesionales que prefieren, yo creo que con un criterio no muy acertado y con una aparente defensa de la sanidad pública que no cambie nada porque cualquier cambio puede amenazar la organización de la sanidad pública, sus valores, etcétera, y eso genera un cierto inmovilismo, a veces también en las corporaciones profesionales, aquí también muy bien representadas. Yo creo que entre todo entre todos ha hecho que el sistema haya incorporado pocos cambios estructurales. En realidad, nuestro sistema se parece mucho al del año 1986 cuando se aprobó la ley general de sanidad. Desde el punto de vista global, en lo micro y en lo meso, tal vez ahí sí que se han producido algunos cambios, mejoras, transformaciones organizativas, etcétera. El sistema tiene un problema, el Sistema Nacional de Salud, desde el punto de vista de la financiación. Esto es también otro problema crónico, mal resuelto, no sé si tendrá solución en algún momento, y es un problema que no es coyuntural. Esto no depende de la crisis económica y de las dos recesiones sucesivas que hemos atravesado. Es un problema estructural del sistema. En las primeras décadas de su construcción del Sistema Nacional de Salud eran recurrentes las operaciones de saneamiento, inicialmente por parte del Insalud, cuando se producían desviaciones presupuestarias, etcétera. Después, lo que ha venido ocurriendo es que sistemáticamente los niveles de gasto de los servicios autonómicos de salud superan sistemáticamente los presupuestos con que se les ha dotado. Se genera deuda sanitaria que hay que atender con planes de pago proveedores, con otro tipo de instrumentos desde la perspectiva de la financiación, como puede ser el Fondo de Liquidez Autonómica u otros instrumentos. Pero este es un problema crónico. A pesar de la crisis, el sistema ha resistido bien, en mi opinión. no ha habido grandes pasos atrás. En los primeros años, el año 2010, 2011, 2012, sí que se produjo una mayor contracción. Después, los niveles de actividad del sistema se han recuperado, a pesar de disponer de menos recursos. globalmente, se ha producido entre el año 2009 y el 2015 una reducción de los presupuestos sanitarios públicos de un 8%. Esa ha sido la contracción que ha tenido el sistema. Insisto, y a pesar de eso, el sistema ha respondido bien. Seguramente, es mérito especialmente de los profesionales y yo diría que también de los gestores. Los gestores lo han pasado muy mal en estos años. Han tenido que tomar muchas decisiones y generalmente nos olvidamos de ellos. Y siempre apelamos al compromiso que han tenido los profesionales, que es evidente y que ha permitido mantener el sistema. El problema de la financiación, insisto, es crónico. En la última conferencia de presidentes se ha planteado la creación de un grupo de expertos para reformular el modelo de financiación autonómico. La clave ahí fundamentalmente es la sanidad por varias razones. Primero, porque absorbe la mayor parte del gasto de las comunidades autónomas. En Castilla y León el 43% del presupuesto asignado a las consejerías, presupuesto no financiero, el 43% del gasto disponible se ascribe a sanidad. Por lo tanto, ahí está el meollo del problema de la financiación autonómica. En lo fundamental es financiación sanitaria. Además, porque a diferencia de otros sectores o otras políticas sectoriales, no solamente es necesario garantizar la suficiencia dinámica del sistema, que eso es un criterio normativo, sino también la suficiencia dinámica. y este es un problema que nos introduce en otra cuestión, como es el de la forma en que se incorporan las innovaciones en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por razones que yo creo que todos conocen, el Sistema Nacional de Salud es el sistema más desarrollado desde la perspectiva del conocimiento, es donde se concentra más conocimiento, más especialización, más tecnología y por lo tanto más innovación. Y esto es algo que no está bien resuelto en los modelos de financiación. Hemos tenido recientemente una experiencia muy concreta en el sistema, como es el plan estratégico frente a la hepatitis C. Aparecen medicamentos innovadores, altamente efectivos, y las autoridades del Ministerio y de las comunidades autónomas decidimos que cómo no vamos a facilitar esos medicamentos a nuestros pacientes de una manera ordenada, secuencial. Eso ha tenido un impacto muy importante. Yo puedo decirles que en Castilla y León el no poner restricción presupuestaria de esos tratamientos ha supuesto un gasto solamente en un año, en el año 2015, que representaba una décima, un 0,1% del Producto Interior Bruto de la comunidad. Eso, por ejemplo, explica que Castilla y León ese año no cumplió sus objetivos de déficit. Es el único en el que no hemos conseguido cumplirlo. En parte, por la necesidad de este tipo de gasto, que tomamos esa decisión, no lo teníamos, pero habrá que buscarlo, ya veremos cómo y dónde. Pero, en definitiva, esto lo que plantea es un problema importante de cómo incorporamos la innovación y ahí, yo creo que también, como aquí hay muchos representantes desde la industria farmacéutica y de las tecnologías, pues también hay que tirarse a esa piscina. El liderazgo de la innovación no puede estar en manos del sector empresarial, solo. De alguna manera, la innovación, los nuevos medicamentos, los ensayos clínicos son promovidos por la industria, eso es lógico, y en muchísima menor medida por el sector público, por nuestros servicios hospitalarios o de atención primaria. Incluso, se nota un fenómeno claro, es que los ensayos clínicos, preautorización, los lidera fundamentalmente la industria y cuando hay que hacer estudios observacionales, postcomercialización, para verificar que efectivamente eso sigue funcionando, sigue siendo efectivo, ahí decae el impulso de las compañías farmacéuticas y repunta un poco los estudios promovidos por investigadores independientes o del sector público. Yo creo que ahí tiene que haber también una alianza para que la innovación responda a las necesidades que tienen los pacientes, lógicamente, esas deben ser moduladas también por el sector público y no solamente atendidas a demanda empresarial, sino a través de criterios compartidos entre ambos sistemas. Uno de los fenómenos también que se han cronificado en el sistema es el de los recursos humanos. En alguno de los análisis que se han publicado recientemente se hablaba de que este es el dolor crónico del Sistema Nacional de Salud. También, en parte, por las razones coyunturales vinculadas a la crisis, nuestros profesionales han sido ahí es donde se han producido los recortes en nuestros profesionales, no tanto en prestaciones o en servicios. Les puedo decir que en Castilla y León no hemos cerrado ningún centro, ningún servicio, no hemos suspendido prestaciones, pero sí, como en otros servicios autonómicos, pues ha habido congelaciones, eliminaciones, reducciones salariales al inicio de la crisis, congelaciones, incremento de jornada laboral y otro tipo de medidas que han impactado sobre los profesionales. Por eso, yo creo que es una cuestión que hay que poner sobre la mesa, agradecer, porque que eso no haya tenido impacto en la calidad, en la actividad del sistema. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud no ha atendido bien el dinamismo profesional que caracteriza a la sanidad. Los cambios en las competencias entre profesiones o la incorporación de nuevas profesiones que se está empezando a producir y se va a producir con más intensidad. De todo este dinamismo parece que al final lo que queda es el absurdo debate afortunadamente superado de la prescripción enfermera como debate entre profesiones. Esto parece que ya está bien orientado, pero curiosamente de todo el debate parece que ese es el problema. Pero la incorporación de nuevas profesiones que tienen que ver no solamente con la actividad clínica directa, sino con los sistemas de información, con los ingenieros de datos, con lo que se anuncia de bioinformáticos. En fin, esto es algo que el sistema digiere con demasiada lentitud o los papeles de las nuevas profesiones. Ahora mismo en todas las comunidades autónomas hay debate sobre cómo facilitar y cómo incorporar como agentes del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, a los profesionales de farmacia, de las oficinas de farmacia, en actividades de salud pública, de atención a pacientes crónicos, de adherencia terapéutica, etcétera, en un sistema en el que la oficina de farmacia, siendo un establecimiento privado, es de interés público, es un colaborador del sistema, tiene un despliegue territorial importantísimo, nuestro modelo y es un recurso que no hemos sido capaces de integrar y de coordinar adecuadamente con el resto del sistema. Voy terminando con alguna de las nuevas líneas que yo creo que se van a plantear en el debate. Hay una que forma parte del carácter de los debates políticos en España sobre la sanidad, yo creo que son debates de muy bajo nivel, muy demagógicos, si me permiten decirlo así, se juega demasiado con la sanidad en los debates políticos, yo diría más que debates políticos, debates partidistas, ¿no? Y que es la relación entre lo público y lo privado. La habitual referencia cuando se quiere incendiar los problemas de la sanidad, aquí estas son medidas que anuncian la privatización de la sanidad, etcétera. La crítica al sector privado al que desde algunos ámbitos políticos o sindicales se le demoniza, como si ustedes, los que ponen parte del sector privado, fueran demonios, ¿no? Y contrarios al sistema, ¿no? Y ahí tampoco hemos sabido aprovechar las sinergias que pueden existir entre el sector público y el sector privado, más aún cuando en esta época de crisis el gasto público se ha reducido ligeramente, el gasto sanitario total no y eso ha ocurrido porque se ha incrementado el gasto sanitario privado. Ahora mismo estamos casi en los niveles de gasto por habitante medios o en relación con el PIB de los países de la Unión, pero se ha producido ese pequeño desequilibrio. Ha bajado un poco el gasto público proporcionalmente ha subido un poco el privado y se han compensado en ese sentido. Pero ese es otro debate en los que tarde o temprano tendremos que entrar con una cierta seriedad más allá, insisto, de los debates partidistas. De igual manera que en el último aspecto y con ello termino, que es el de la gobernanza del sistema. También más allá de esa consideración el sistema presenta algunos síntomas de fatiga que tenemos que reactivar no solamente desde el punto de vista político sino desde el punto de vista organizativo. Yo diría también que en los últimos años el gobierno del sistema ha sido también asumido por agentes externos, por las plataformas y las mareas y algunos movimientos que han terminado influyendo y mucho en algunas decisiones políticas sin aportar en mi opinión elementos poderosos en el debate de la sanidad. En el estudio que hacía antes, no sé quién es el autor ahora, en el estudio que se hacía sobre las diez claves de la sanidad, no hacía Price Waterhouse antes, hay un capítulo muy interesante sobre esta cuestión, las gobernanzas y las mareas del sistema y cómo determinados movimientos sociales sin insisto, sin incorporar elementos importantes en el debate, muy esquemáticos, muy, muy, con mucho eslogan, muy bien elaborado, etcétera, han conseguido reorientar decisiones que probablemente fueran acertadas o no, pero que al final lo que hacen es que este tipo de movilizaciones también comience en alguna medida a gobernar el sistema. Nuestros gestores, yo lo puedo decir, cada vez tienen más dificultades, a mí me lo dicen, tenemos dificultades para gestionar, es que si en un hospital en verano cerramos media unidad porque el hospital tiene baja ocupación, pues ya tenemos el lío montado porque cerramos camas, porque eso es porque vamos a privatizar, que esos son los recortes, en fin, hay un debate en ese sentido demasiado, seguramente en el debate político general ocurre lo mismo y yo creo que deberíamos trasladar un poco de sosiego al abordar estas cuestiones. Termino diciendo que yo creo que el, creo en la sanidad pública como el elemento que más, desde la perspectiva autonómica, que más nos justifica como comunidad. Ejercer esa competencia junto con la educativa es la mayor legitimación que puede tener una comunidad autónoma para ese ejercicio y en la medida en que podamos ejercerlo y desarrollarlo seguiremos trabajando en esas direcciones y no quiero insistirles mucho más porque ya creo que he consumido tiempo suficiente agradecerles su presencia, su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!